Por botellas mejor cantinero Ya de una vez y de una vez A calmar esta traga que tengo Apenas es, apenas es Vivo triste por un desengaño De aquel amor que me olvidó Me dejó con la traga del año Y no volvió, y no volvió Se marchó sin dejar rastro alguno Cuando menos pensé se largó Y aseguro que hoy me las paga Porque vengo a quitarme esta traga La maldita traga que ya me dejó La maldita traga que ya me dejó Hoy tengo que botar esta traga Ya lo veré, ya lo veré Que me voy a olvidar de esa ingrata Lo lograré, lo lograré Con llorarla no vuelve a mi lado Y si volviera pues ya para qué Su traición me dejó Su traición me dejó lastimado Por eso ya no la quiero ni ver Se marchó sin dejar rastro alguno Cuando menos pensé se largó Le aseguro que hoy me las paga Porque vengo a quitarme esta traga La maldita traga que ya me dejó La maldita traga que ya me dejó Ahora me dejó Gracias.